¡Atrás! Sargento Chamorro, y el suelo vibra alrededor de los duros calamos. Hilera de rojo y azul, caballería, 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 va meciendo a la arena entre sol y ventarrones. Atrás quedaron las novias, los hijos y los amores. Los hombres siguen marchando detrás de sus pabellones Noche de estrellas, sombra y desierto Hambre, pena, frío y sed lleva el regimiento Adelante, vivo el pato